Orgullo, maldito amor, que no merezca Decirle que vuelva conmigo otra vez A mí de tu culpa no tengas la fuerza Decir cuánto sufro del día que se puede Quisiera decirle que vuelvo a mi lado Yo sé que ya es buena y puede regresar Pero por orgullo yo nunca he llorado Y otra vez a un lado no quiero quedar Y esta vez ya no voy a aguantarme Por amor tengo que ir a buscar Si me ven en su puerta tocando Voy por ella y le voy a rogar ¿De qué me ha servido este orgullo maldito? La nombre que he sido que ahora me ve Rondando la esquina sufriendo y llorando Porque estoy deseando que vuelva otra vez Y esta vez ya no voy a aguantarme Por amor tengo que ir a buscar Si me ven en su puerta tocando Voy por ella y le voy a rogar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!